Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 9 de septiembre saludamos a Ruth Esta serenata es de parte de tu hijo Nicolás Que está desde Australia, que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Y fuerte el aplauso que se siente, claro que sí, que bonito Bueno, Ruth Estas serenatas de parte de tu hijo Nicolás Que se encuentra a llenas Vale, que te ama y te aprecia con todo el corazón Tú sabes que sí Bueno, y vamos con esta bonita canción llamada El Happy Quiero que todos por favor me acompañen con las palmas Gracias, mi amor La canten y la disfruten con nosotros Gracias, mi amor Que Dios te va a cumplir Vamos a cantar una canción Vamos a empezar con emoción Yo soy cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Que Dios cumpleaños muy felices Que hacemos todos en esta reunión Que Dios cumpleaños muy felices Que hacemos todos en esta reunión Con trueza Que Dios cumpleaños muy felices Felicitaciones, que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que yo te cuide hoy Todo el mariachi Ahora sí invitamos al esposo El hijo por videollamada, por favor Venga caballero, venga, venga Por videollamada, por favor, para que lo aguante ¿Así? Sí, se lo entrega al papito Aguántelo papito Gracias Mami, tenla ahí Eso, uno, dos Foto a foto Listo, gracias, invitamos a todos que por favor pasen para la foto Adelante, adelante, todos, todos Sin llorar A llorar porque los papás tomaron una foto Claro que sí cabemos algunos arrodillados Estilo fútbol No tocaste y no ponlo por loco Porque te ganó De este equipo ¿Por qué te cuide? ¿Por qué? A ver Vale, vale, vale Vale, vale Esa es razón, la está cagando Díganla señora Espere que el se está peinando Todos mirando a la chica, por favor, sonrisa. Listo, pueden seguir a sus respectivos puestos. Y seguimos con unas bonitas canciones. Todo el amor y el cariño para nuestra señorita. Buena esa bonita canción de parte de tu hijo que te ama y te aparece con todo el corazón. Tengo la mejor mujer del mundo. Y si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto, le canto mis canciones. 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 Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecer no me alcanzaría la vida Ella es la dueña, reina de mis ilusiones Ella es el amor Y fuerte el aplauso para esa mamita hermosa, preciosa, claro que sí Bueno, vamos con esta canción que nos han solicitado Por favor, me la abraza, me la abraza De prisa como el viento van pasando los días y las noches De la infancia un ángel donde paran sus cuidados Mientras sus manos teguen las distancias Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos y el colé Que el alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a soltar Y brotan como manantía, las piernas del primer amor Que el alma ya define sus vidas y las piernas del primer amor Y empezamos otra etapa en el camino Un hombre y el amor que unidos con la fe y la esperanza Los juegos y el amor que unidos con la fe y la esperanza Y el amor que unidos con la fe y la esperanza Y el amor que unidos con la fe y la esperanza Y el amor que unidos con su corazón Y el amor que unidos con la fe y la esperanza Y el amor que unidos con la fe y la esperanza Y el amor que unidos con la fe y la esperanza Dice que cuando crezcan El besito, el besito al esposo, que estés conmigo. El aplauso bien fuerte para ella, sí señor. Su hija de canciones que nos han solicitado la noche de hoy. Veremos con esta bonita canción que la habían solicitado. Por mujeres. Veremos con esta bonita canción. Veremos con esta bonita canción. Si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me deje sufrir. Por mujeres como tú. Amor. Y que se pueden perder. Y que se pueden perder en el aracol, por una decepción. Y que se pueden perder en el aracol. 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 ¡Todo Seguro es un buen abuelo! ¡Atazen! ¡Todo Seguro! ¡Esышa! ¡Unaz! Bueno. Y seguimos de más bonitas canciones especiales, únicas sin igual a la mente. Y esta bonita canción de parte de ese caballero que tienes ahí. Y dice. Después de tantos años Aquí está mi sonido Y que bonito con esta Salganza Si se la saben por favor La canta el domingo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Pero más para mí Brecioso regalo Brecioso regalo Que Dios me ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás para mí Y fuerte el aplauso Para ese cariño Claro que sí Que esté aquí presente Y también afuera Bueno caballeros Que le sacan a bailar Esa hermosa mujer Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan Y aunque me digan cobarde A mí no me importa Nada Mi madre sigue llorando Me dicen que ya no toque La vida se está acabando Y teme que me abandone Adiós Adiós El marachiloto quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no los deja El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar Hay quiere tomar pero es tranquila Quiere tomar pero no lo explica Tú me traes un poco loco Un poquitito loco Yo estoy admirando Que me quedo sin cuantos Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Eh! Bueno, damas y caballeros, ladies and gentlemen Quiero que les presten mucha atención Al zapaté mexicano que vamos a hacer con todo el amor Los invitamos a que haguen el zapaté Si el zapaté me sale igualito, igualito Pero los acelerantes son totalmente gratis Pero eso sí, me acompaña con las formas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Eh! 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 Suena, suena y échale con ganas mi marietti ¡Rasquelo! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito y fuerte! ¡Qué bonito y fuerte! ¡Qué aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Antes de despedirnos Quisiera mostrarles este bonito obsequio De amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, para bailar Contigo prendí las llaves de... ¡Eso, siéntese! ¡Eso, siéntese! ¡Ah, bueno! Entonces vamos con este bonito homenaje Para ti Siento Una sillita Para hoy Y con ese bonito homenaje nos despedimos Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Te quiero más hermosa y tendrán con esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrenas Lo que te quiero Lo bonito que sentir Cuando te conocí Sabes Gracias al cielo Por haberte conocido Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que el aplauso que sea bien fuerte para todos ustedes Muchísimas gracias Y los bendiga hasta la próxima Chau 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 Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H Traducido por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias